Despierto con el calor, pero no la luna llena Despierto con el calor, pero amo la luna llena Es la que a mi me da amor, cuando más estoy solo y a nada me llena Y ya no siento ni dolor, ya no siento ni la pena Mi colega le condenan tres y ahora está cumpliendo ma la doble condena No me batte más el corazón, esta noche tengo un problema Scambio el día por noche, la noche por día, como si fuera dentro una fiesta O tres amici del Salvador, dalle stelle al fresco una cella Cuatro metros cuadrados y cuatro emigratas que urlan al blindo libertad De problemas siempre afrontar, mínimo son dos a la semana Es que nunca puedo yo dejar lo que le pase malo a un pana Amigo yo quiero ayudar, sin a cambio nunca de la lana Amigos te pueden fallar y la vida es así aunque es una pena La noche fría en lugares, la tarde escondido enterrado La mamá me dice no sales, si sales va a ser algo malo Le digo que yo no soy malo, me dice que eso ya lo sabe Me dice ve con tu cuidado, que el demonio a personas invade Y le digo mamá no es eso, me dice no seas obseso Te amo aquí fuera y preso, la vida no es solo los besos Me dice por ti siempre rezo, la cabeza yo siempre beso Y mira que no quise eso, lo siento por todo el paso Como fa, como fa, como fa, madre La 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 la, como va, como va, como va la de Challah la la, se la vi mon ami, todo pasa aquí Challah inshallah, siamo free, tra i mi g, sono ancora lì Yo soy baby, el niño el mejor, la cabeza da Tony Montana Y la calle mi ha dato sto nome, no mica per caso, yo soy baby Ganga Ho strappato fra la mia condanna, poi ci ho fatto un filtro e una canna Poi dovuto fumarla e passarla, girarla, però frate non ammazzarla Io non ho tempo per le bullshit, ho raccontato solo bullshit Ascoltavo con bangatunci, Y.M.C. in Benuzzi Io non ho tempo per te amico, cresciuto solo ne ho papito Di margherita non mi fido, anche se sono un frijolito Despierto con el calor, pero amo la luna llena Es la que a mi me da amor, cuando más estoy solo ya nada me llena Y ya no siento ni dolor, y ya no siento ni la pena Mi colega le condenan tres y ahora está cumpliendo mala doble condena Non mi bate più il corazón, esta noche tengo un problema Scambio il giorno per notte, la notte per giorno come fossi dentro una fiesta Ho tre amici del Salvador, dalle stelle al fresco una cella Quattro metri quadrati e quattro emigrati che urlano al blindo libertà Que accole, te devo mi cuento, y che pollo mi cuento i me guento Que palla mi cuento il cuento, e con buono mi cuento Y quando vas, te godommbelli all' прочPuento, me cuento i me guento E con buono si ponen la quena Il tú fillery aquello qui usa, mega guento il ginoc weave ¡Suscríbete al canal!